hola bienvenido a las gafas del museo donde hoy os hago una pequeña actualización de mi kaki os voy a dar una pequeña vueltecilla este es un kaki que creo que no sé si en el último vídeo sí 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 justo lo había hecho la coda justo también como el nirekiyaki no el nirekiyaki le había hecho la coda bueno pues a este os quiero hacer una pequeña actualización porque hace poco supongo que habré subido ya el olmo nirekiyaki que habréis visto que sacó al vi al menos que sacó dos raícillas este como veis aquí está explotando estoy dejando que tire que tire con tanto como el nirekiyaki y el nirekiyaki claro está está mucho más fuerte o sea nos tira un montón más que el kaki y este este a diferencia de la diferencia del olmo a diferencia del olmo no veo nada de raíces no veo nada de raíces a ver si ahora si sale algo no sé pero yo a primera vista lo miro y por ahora no he visto nada de raíz este este kaki este que aquí es curioso porque es el segundo la segunda vez que intento hacer un acodo este es un kaki que intenté hacer un acodo hace ya unos cuantos años no salió esperé un año o dos y volví a intentar hacer otro acodo y pues creo que no va a salir yo creo que no va a salir estoy incluso recapacitándome en cortar y hacer como un mega esqueje hacer un mega esqueje pero 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 me da miedo me da bastante miedo una cosa buena del kaki es que esqueja muy bien esqueja muy bien porque podéis ver esta de aquí esto no esto no es parte del esto es individual esto es un esqueje esto es un esqueje los esquejes del kaki salen muy pero que muy fácil entonces pues estoy tentado así a que si no sale el acodo a esquejarlo pero me da miedo aún sabiendo que esquejan bien me da miedo o no sé no sé ahora voy a dar una pequeña vuelta dejar que coloque todo esto es de aquí y os voy a dar una pequeña vueltecilla me dan ganas de cortar esto por ejemplo esta ramita de aquí cortar esto que viene hacia abajo que no pega nada para el diseño pero para el acodo creo que le va a venir muy bien me temo que vamos a ver como ha hecho otro caño cicatrización y lamentablemente si no sale este año el año que viene lo volveré a intentar porque me da miedo hacer un esqueje y esto también tengo unas ganas de cortar esta de aquí esta de aquí esta de aquí porque ha crecido tanto que no me sirve ni para el diseño pero bueno que le vamos a hacer yo os iré mostrando todas las actualizaciones todo todo lo que si sale bien como si sale mal y si tengo que si ha salido si ha sacado un caño de cicatrización pues ha sacado un caño de cicatrización yo creo que le vamos a hacer todos los aciertos y todos los errores que vaya cometiendo en el mundo del bonsai os lo iré mostrando espero que os haya gustado escribidme abajo en los comentarios si creéis que ha salido o no ha salido o si intento hacer un esqueje pero bueno que le vamos a hacer espero que os haya gustado y ahora si nos vemos en el siguiente vídeo chao chao